Hey que rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Vámonos Apenas corre la chingadera esta Si no, yo se que si jala Pero no le pise porque la gasolina Cada acelerón chupa gasolina Me siento siempre que trae una Cheyenne Lo va a pasar por arriba Lo va a pasar por arriba Lo va a pasar por arriba Amigos, bienvenidos a un nuevo video Si ya viste el titulo o la miniatura Se habían de haber dado cuenta de como va a estar el show En este video, de que vamos a hacer Lo que pasa que pues Hace días tuvimos una plática muy seria Muy seria De hecho estuvo como que aburrida Porque no es lo de nosotros Andar serio Nos sentamos y platicamos Sí, sentados Serios Serios Entonces llegamos a la conclusión plebes De que pues hay que Hay que Hay que contribuir a la sociedad Hay que contribuir a la sociedad No sé que quiere decir contribuir Pero se escucha perra esa palabra Yo lo acabo de descubrir Amigos, vamos a hacer como que La labor del día Vamos a hacer una ¿Cómo se llama wey? Un servicio comunitario Un servicio comunitario No sabemos qué es No sabemos qué es Pero lo leí en un sobre El ayuntamiento hace día Plebes, vamos a hacer Ay, como chico Y nunca decimos lo que vamos a hacer No, ahorita vamos plebes A hacer como que Hacerle pasar el rato agradable Un rato feliz Sacarle una sonrisa A no sabemos cuántos exactamente Pero a muchos niños plebes De escasos recursos Niños que pues A lo mejor no tienen la manera Para recibir un juguete ¿Cómo? Son niños que vienen de fuera ¿Vienen de fuera? O sea, no son de aquí De Sinaloa Es gente que viene de Del sur Muy del sur Y pues aquí están Y llegaron a recibir aquí Por trabajo Por esto Por lo que sea Y trabajan en campo Por sus papás Y pues son niños que Pues viven como en cuarterías No sé cómo se dice Sí, es como albergue Sí, como albergue De niños Órale, órale ¿Ya escucharon las palabras sabias De Josie Portillo Y Ramonchi Salazar? ¿Cómo te ha pedido wey? Yo, wey Mi habilla Que se quedó con el Pablo Emilio Cobar y la chica Plebes Ahorita la vamos a seguir grabando Para ponerlo más en contexto Lo que pasa es que ahorita No venimos como que bien concentrados Porque pues rentamos esta unidad Plebes Ahorita toda esta caja La vamos a llenar De juguetes a la bestia Playstation Ipax Xbox Cuatro No lo digas así Porque vas así Loco van a decir ¿Para qué dicen? Ah, pues es que hay que verle El lado positivo Las cosas Vamos a regalar juguetes Vamos a regalar juguetes Plebes A lo mejor Muchos ya que vean los juguetes No sabemos dónde Lo vamos a comprar Y nada de eso ¿No? Pero a lo mejor muchos Ya que miren los juguetes Van a criticar Muchos van a criticar Porque este tipo de videos En Cevichurro Show Plebes Son muy criticados Pero esas personas Que critican Nosotros Las invitamos A que hagan una labor Si ustedes quieren Juguetes más económicos De los que vamos a dar nosotros Ven ustedes Pero hagan algo Hagan algo Por ayudar a los demás La neta A veces lo hacemos Y ni siquiera lo grabamos Sí, sí, sí Por lo mismo Por lo mismo Porque mucha gente critica Pero en esta ocasión Quisimos grabarlo Porque quisimos mostrarle un vlog Y para que se den cuenta También de lo que hicimos Con lo que hemos ganado Estos últimos días En los eventos Y eso Entonces Sigan viendo Plebes Porque va a ser un video bonito Un video bonito Épico Épico Y la neta Y más que nada Por las épocas La época navideña Y ahorita Pues lo que vamos a hacer El arte lo vamos a hacer de corazón Y más que nada Como dice el compa Cristian Se está grabando Para motivar A la demás gente Que no nomás se acostumbren A recibir Sino también a dar Que es lo más bonito Ándale güey Y que no todo el tiempo Posee bromas Y todo eso No, no, no A lo mejor le hacemos una broma A todos los niños Que se le damos A todos los juguetes ¡Tira! Trae pica pica Sigan viendo Plebes Porque te vas a poner Bueno Es una labor bonita Un video bonito Pero entretenido Ustedes saben que Ceviche y Ruchao Todo es épico Entonces Sigan viendo ¡Mábulo! Bueno amigo Pues ya estamos aquí En la juguetería Ahorita nos vamos a surtir Como les dijimos Vamos a tratar De llenar la camioneta Esta Lo más que le quepa Lo más que le quepa Regalemos pistolas Es que ¿Lamadas? Es que No sé Mucha gente lo toma Pues de que Pistolas No pues Entonces Juguetes Pistolas Es que Dice dicho Pistolas Juguetes No pues De de veras Que truenen No 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 Nosotros vamos a echar De todos los surtidos De niño y de niña La idea es llenar la camioneta Y irnos a dárselo Pues a todos los niños Todos los niños Sí 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 Feliz Navidad para todos Y ahí vienen las nieves Y tal Mira se va a poner bueno Esta cosa wey Parece Santa Claus Porque andas de rojo ¿O no racita? Pues aquí vamos subiendo ya Los juguetitos No quiere hacer nada Agarramos Es que la cámara está pesada ¿Moto? ¿La vamos a subir al último? Esa es la Yo creo que la vamos a subir al último Ya voy a agarrar algo Ya Ya voy a agarrar algo Vamos a agarrar este Yo te ayudo Yo te ayudo Por favor Hombre please Esto se va a poner bueno La neta Como echen balones Este Ay ya bestia ¿Cómo se llaman estos? ¿Son pinos o no? Ya no íbamos a regalar la moto también ¿Se la llevó? Se la llevó Ah de ver Entendimos que era para él Wey Mira los baloncitos ¿Ya es todo? Siempre no Ese siempre no jefe Ándale Dale a usted Ay nomás Acomoda bien Yo si nomás llega hacia aquí No sabe acomodar yo si Ay no Mira wey Si son varios Siempre no Echa que para aquí Era gran por aquí Para que luego la gente Son puros balones Ándale Se hace una bolsa llena De balones De balones Para inflarlo No cha wey No que ataba mal Que chilo O sea van a rayar Los niños la neta Dígame Aquel Aquel Ataventista también Son los finos No estos no se vuelan Mira Los rayos McQueen Mira Y aparte Un paletón de santa Ay ay gracias Bueno pues ahora si Pues sin más que decirle Vámonos A este gran trayecto Vámonos Mi amor Mi amor Por ti he de llorar Amigos aquí venimos llegando ya A la frontera Al pueblo este Mucha gente de aquí De Culecampo Ya lo conoce Llevo por nombre Este buen pueblo Denominado Que es un buen pueblo Y que mucha gente Vive para acá Que tiene una capacidad Máxima de personas Así es Creo que Sin menos De hecho tuvieron que sacar a 30 gente De acá Porque por eso de la pandemia Se permitió el 70% Uno más O sea mamón Vamos aquí y ahorita A este pueblo que tiene por nombre Villagüares Villagüares Vamos a estar entregando la platuela Quien guste venir Quien guste venir Quien esté viendo este video Jalete Jalete Ahí vamos a estar Ah ple ya venimos llegando Y pues Cosas que no recalcamos Desde un principio Que todo esto que estamos haciendo No nomás lo estamos haciendo Nosotros ple Lo están haciendo también Ustedes Porque gracias al apoyo Que nos han brindado ustedes Al canal de Cevichurros Pues es por eso Que podemos llegar A hacer este tipo de cosas Entonces Ustedes también son parte de esto Muchas gracias a todos Yo quiero hablar en la cámara Todo el día me ha tocado Estar trabajando Aquí de chofer Amigos Lo que les quería decir Muchas gracias Querían que supieran Que él venía manejando El camionetón En el que venimos No estaba perra La trocó No se rebañó Muchas gracias Al compa Mena Por prestarnos la camioneta Y se ha rematado fuerte La camioneta Ya ve la lámpara Que tomamos ahorita No, checa, checa Mira, mira Y los cachetes de la cara Bueno ple Pues ahorita Le vamos a seguir grabando Para ver Donde nos vamos a instalar Ahí para Es que vamos a visitar Es un lugar Donde hay niños Que no estoy seguro Pero Creo que son Como casas hogares No es alberga Es alberga Alberga Es que hay una persona Que nos está guiando Que nos dijo Donde estaba el lugar Siente que Una persona que conoce Aquí Villajares Y fue la que me dijo Mira, sabes que Si quieres apoyar Apoya a este tipo de personas Que en realidad Ellos no tienen Pues apoyo Pues sí Para allá vamos En realidad Al principio Pensé que los iba a mandar Para la casa Para que apoyaran a mis hijos Pero no para acá No vivimos Entonces ple Pues sigan viendo Porque ya vamos a empezar Con esta bonita labor Vámonos Amigos Pues ya llegamos Ya llegamos Ya estamos aquí En el lugar A ver por favor Quiero que estén en orden Con una bocinona El Ramón Aquí vamos a echar A la bar Nos vamos a esperar Que ellos se estacionen Tiene como media hora Queriendo estacionar Y no puede el hombre Dale hijo Dale Sale Quiere para acá Quiere para acá Dale Dale Ahora para allá Se llegó con la camineta La voy a aguar Como no Iba a llegar el maquinón Que trae Es la alerta La alerta Ya llegamos A la bicicleta Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer A ver ¿Qué vas a hacer? Bueno Bueno Ahí está Vamos a hacer dos filas Una de niños Y una de niñas Aquí la de niños Y aquí la de niñas Y aquí la de niñas Sin empujarse Para todo va a alcanzar Derechita la fila Derechita la fila Pásele Pásele Va a empezar la pasada Es que trae un hunde Madre Aquí no sé No pues igual Que vayan haciendo filitas Niño Niña 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 Ándale papi Vámonos Agárralo bien padre Vámonos Baloncito Un baloncito Vámonos Cuídalo mucho Qué loco A ver ¿Te ayudo? Ahí le rompo yo Ay Este está chilo Este prende poquito Mira No se mide Porque está de día Dijimos que pistola No Pero bueno Sí Fomentando Haga fila papi Haga fila porfa Los que vayan agarrando Vayan saliendo padre Para que le eches a los demás Sale Sale ¿Te gustó tu regalito? ¿Qué te dieron? Ay Unas muñequitas Qué bonito ¿Lo vas a cuidar? Te encantó Sale Vale ¿Me voy a dar uno Para mi amante Que se quede allá? Mande ¿Me voy a dar uno Para mi amante Que se quede allá? Sí Sí Te vamos a dar uno A ver Tiene que ser fila Tiene que ser fila Sí ¿Tiene la cura? Sí Están bien bonitas Están bien bonitas Están bien ¿Tiene la cura? ¿Qué tal? Sí Para tu hermana ¿Qué tal? Tuvamos Tuvimos que salir Chicoteados Escoltados Nos hizo morir la gente Sí De hecho Nos hubiéramos traído más gente Que venimos los vano a otro ¿Por qué más quisiéramos nosotros Haber traído más Tus juguetes todavía Para poder Haber repartido Más o menos Le vamos a dar un estimado Traíamos Como unos 800 juguetes Más o menos Entre 800 y 900 juguetes Más o menos Y no nos dimos abasto No güey No güey Demasiada la gente cae Es que también Las mamás Pues no No cooperaban No cooperaban Pero Gracias a Dios Sí se dio Sí se dio Se dio Lo que se tenía que dar Y ahorita Vamos a otra Porque dejámonos A otro lugar Ya Ahí le tocó una moto El camión Ah ya lo llevan adelante El camión Sí Tuvimos que dejó una parte Ahí de juguetes Y ahorita Pues vamos a otra cuartería Donde pues Es un poquito más chica Y más o menos Alcanza los juguetes Que traemos Queda como unos 250 Más o menos Pero Una Nunca me había sentido Así de que Y era un montón de gente Sí güey Neta que sí Se aglomeró Pero Pero bueno Que se le dio a todos Sí Lo bueno Que se le dio a todos Así que pues Ahorita vamos a otro lugar Y sigan viendo Porque seguimos Seguimos con esta labor Amigos Pues ya estamos aquí En lo que viene siendo Pues otro lugar Donde vamos a hacer entrega ¿Cómo te sientes tú ahorita? Asoleado 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 Mira vamos a Oye no compramos agua Fíjate nomás Aquí andamos Ay no mira El primero Ahí está Vamos Ahí te vieron mami Ahí está Ahí está Esto Te fuiste de chomba Ahí está Sale pues Sale ¿Qué estás haciendo Robón? Yo aquí es amarrando A ver Te voy a quedar juguetillo Por aquí A ver A la otra fe ¿Qué está mami? ¿Se le da? Eso Te cuate mami A ver dale A los niños A ver Aquí está este Bolo Este tan chido Ahí está A ver Está A ver Este es de niño De niño ¿Quiere más de niño? Acá irá ¿Qué lejos? ¿Qué lejos papi? Hey ¿Sisteria? Eso Ahí está Agárralo fuerte Porque está pesado A ver Acá De este lado De niña ¿Tenir hija? No Es panilla más grande Ten mami Sí porque ya está chiquita Dale una Una cosita más chiquita Para la niña Un tamborcito Mira Eso Ten mami Pelota por allá Otro de niño Otro de niño Otro de niño Grande Vámonos Ahí tira ¿Quién falta por acá? A ti ya te dimos A ti ya pegue Ahí te va a ir Eso Vámonos ¿Qué lejos más falta? ¿Faltan tres de niña? Otro tamborcito Otro tamborcito A la peque Este mami Eso Pelota A la pelota Y la burbuja Y la burbuja Dale una burbuja Pelota y burbuja Este mami Hey Vení Ahí está Aira Esto Vámonos Listo ¿Cuántos nos quedaron? ¡Iran! ¿Qué nos quedaron? Se acabaron Uno para tu pimo ¿Y tu pimo? ¿Cuánto es tu pimo? Allá A ver ¿Dónde? Amén es tu pimo ¿Ese es tu pimo? ¿Sí es tu pimo? ¿Cómo se llama tu primo? ¿Ese es cierto? Eidan Eidan ¿Y cuánto se llama tu primo? A ver Vamos a darle uno para el pimo Del Eidan El de Eidan Ahí está ¿Tenía a Eidan? ¿Tenía? Luego tentamos una burbuja a Eidan ¿Dónde está la burbuja para Eidan? No espera Amarillo, ¿no? Para que tire burbuja todo el día Eidan Vámonos Listo Nos vemos ¿Cuántos quedan? Buena toma Ahí está buena la toma Así está más buena Así está más buena Ay, les estábamos diciendo Amigos, pues Ejú, se me mira El brancillo acá El papado Que este Pues así Yo digo que vamos a terminar este video Pues fue un video Que pues mucha gente No está acostumbrada A ver aquí en este canal Y mucha gente Igual como dijo Cristian Al principio Pues lo va a criticar Va a decir De que De hecho nos topamos A una señora Fíjense Estuvo bien cura Estuvo bien cura Y le vamos a criticar En vez de darnos coraje Nos dio risa Porque la señora dice ¿Y ustedes para qué andan grabando esos videos? Si lo van a hacer Lo van a hacer de corazón La doña fue y compró Que creo No sé Lo que pasa es que a la señora Nos topamos en la juguetería Y la señora llegó ahí Y como que Como escuchó Que le pedimos permiso Al señor de la juguetería Para grabar Si, si, si Dice la señora Si van a hacer eso ¿Para qué graban? Háganlo de corazón Yo también He regalado Varios años He regalado juguetes Mira aquí Y no ando grabando Yo no me ando grabando Pero yo Yo he regalado Dice Mira aquí traigo un video Donde andaba regalando Y la doña Diciendo que no graba Y que no sé qué Y presumiendo Lo que trae un video Entonces O sea Porque la gente A veces hay mucha gente Muy doble moral No sé Si esa es la palabra correcta Ustedes díganlo aquí En los comentarios Pero siento yo Que a veces hay muchas personas Que son así Que nomás juzgan Sin saber qué pedo La finalidad de esto Nada más Para acabar luego La finalidad es para Para que vean Que si se puede apoyar Pues que Que no nomás Uno como Como Que se dedica a esto De hacer videos Y eso Puede apoyar También lo pueden hacer Ustedes Y personas Que tienen la manera Pueden hacer Mucho más cosas Entonces Igual el dinero Si que se recaudó Esta fue la primera parte Fleves Que pues hicimos Con lo que ganamos Del show Pues Pues se donaron Ahorita juguetes Después al siguiente video Van a ver Otro regalito Que tenemos por ahí Fleves Y pues Si algo más No porque este Si está pasadísimo De lanzo Fleves Y es un reto Que nos propusimos Vamos a volver A la sección De trabajando Con cevichinos Chau Así no más Para que estén pendientes Va a estar épico Fleves Así que pues Sin más que decirle A este botón A este botón de likes Rómpanlo Amando Poder Porque el siguiente video Va a estar épico La bestia Y pues sin más que decirle Yo soy el Josie Yo soy el Cris El Ramon Y nos vemos En un próximo video Vamos Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticando